¡Nerdad! ¡Dale, Mery! ¡Dale, Mery! ¡Dale, Mery! ¡Ponte! ¡Técale foto, papá, Mery! ¡Técale foto, papá! ¡Foto! 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 ¡Tómame foto! ¡Foto! ¡A mí! ¡A mí! ¡Tómame una foto! ¡Técale foto, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le puso el... ¡Ah, sí, el temporizador! ¡No! ¡Ato! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agarrele! ¡Ay, mi madre! ¡Ahora yo! ¡Agarra esta! ¡Este! ¡No! ¡Sí! ¡Ves! ¡Todo! ¡A ver, madre! ¿Te pongo mi teléfono para que saques un video? ¡Aquí puedo sacar video! ¡Pero de acá que me lo pasas! ¡Ya estoy! ¿Estás grabando? ¡Aca! ¡Foto! ¡Saca video! ¡Foto! ¡Foto! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¡Correle, corre! ¡Foto! ¡Foto! ¡Listo! ¡Aba a ver! ¡Otra vez! ¡Otra foto! ¡Aba a ver! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ara conecta! ¡Oh, madre! ¡Otra vez! ¡Foto! Lesslie nos está tomando fotos Corre, corre, foto, foto Vamos a ver más adelante Vamos a ver más adelante